En los últimos días se han comenzado a presentar múltiples reportes sobre personas que a través de las redes sociales, como Facebook, están comenzando a ofrecer préstamos a la palabra con abonos pequeños. Tenga cuidado, pues se trata de un fraude en el que ya muchos ciudadanos de Guanajuato han caído. Y es que luego de que las personas aceptan el préstamo y otorgan sus datos personales, ya están en manos de estos criminales, que comienzan a cobrar intereses mucho más altos de lo que prometieron, y a pesar de que las personas acaben de pagar su préstamo, continúan cobrándoles. Y cuando la gente se niega a seguir entregando dinero, los sujetos comienzan a intimidar y amenazar a las víctimas con hacerles daño a ellos o a sus familias si no continúan pagando. A este respecto, las autoridades del Estado de Guanajuato han emitido las siguientes recomendaciones. No acceder a dar dinero por anticipado cuando se solicite algún préstamo o crédito, pues se trata de un fraude. No proporcionar información personal a nadie, a menos que sea una institución bancaria o financiera reconocida. No compartir los datos de cuentas bancarias. Si necesita un crédito, acuda directamente a una sucursal o institución financiera y procure ser usted quien establezca el primer contacto. Asegúrese de que la institución financiera esté registrada en el CIPRES de la Conducef, en la página de Conducef del Gobierno de México. Ahí podrá usted verificar su domicilio, página de Internet y teléfonos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.